¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles un ejercicio muy interesante. Tenemos una matriz LED como la que hemos mostrado en los ejercicios anteriores. Estamos mostrando una LED y vamos a hacer que esa litra se desplace en la matriz o de la sensación de desplazamiento, que es la manera obviamente como funcionan los publics que van desplazando los mensajes. Miremos el funcionamiento del circuito. Aquí tenemos la letra A y ella se va a ir corriendo, en este momento le estoy corriendo hacia la derecha. También podemos hacer que corra hacia la izquierda. La letra finalmente termina desapareciendo y luego el ejercicio se repite. Tenemos cinco variables que llamamos L0, L1, L2, L3 y L4. Y son las que tienen los valores de los LEDs que se están encendiendo en la matriz. Y eso se verifica aquí, cargado en esta línea, los valores de cada línea para que muestre la letra A. La rutina de mostrarse se encarga de ir mostrando cada una de las líneas y lo que hacemos propiamente es simplemente primero obviamente mostrar la letra, que es donde se cargan los valores y enseguida vamos a hacer otra vez el proceso de mostrar, pero sin cargar los valores, sino corriendo los valores. Entonces aquí podemos ver que la línea L0 se hace igual a la línea L1, la línea L1 se hace igual a la línea L2, la línea L2 se hace igual a la línea L3, la línea L3 se hace igual a la línea L4 y la línea L4 se hace 0, que se va borrando en la medida que se va haciendo el proceso. Y simplemente obviamente dentro de la rutina de la MAA lo que hace es mostrar, pero sin ponerle los valores que tiene la primera rutina, sino que los valores se están corriendo previamente. De esa manera obviamente logramos el efecto de que se vaya corriendo. Para hacer un ejercicio, por ejemplo, podemos hacer que corra un poco más rápido, disminuyendo el número de repeticiones que estamos colocando, vamos a colocar por 50 repeticiones, entonces esto va a hacer que corra un poco más rápido un número de repeticiones que estamos colocando en la línea L2. Tendría que ponerlo también aquí, en esta parte. Si lo ponemos de pronto 25 repeticiones, entonces sobramos una velocidad más grande en el movimiento. Si, vamos a colocarla más rápido, a ver el tamaño nos permite la visualización y se le doy al efecto de corredor. Ahí se ve un poco más rápido. Y así que cuando lo está demasiado rápido, entonces no se logra alcanzar a ver el desplazamiento. Muy bien, esto obviamente lo vamos a acompañar más adelante con una matriz un poco más grande, pero obviamente esta es la base para establecer cuál es el proyecto para hacerse la letra corta. Entonces a partir de aquí tenemos ya un ejercicio un poco más interesante. Espero que les guste y que vamos a seguir aprendiendo bastante con este ejercicio. Muchísimas gracias y hasta luego.